Marín de Águila es la maestra de Sella de Pegaso, siendo una de las principales amazonas plateadas presentes a lo largo de la saga de Caballeros del Zodíaco. Pero, ¿sabes cuál es la armadura dorada que podría ser utilizada por Marín? Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal. En el video de hoy les traigo los 10 mejores datos sobre Marín de Águila. ¿Les agrada el tema? Entonces hagan clic en el botón de me gusta, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones y empecemos con este super video. Curiosidad número 1. La lealtad de la amazona del águila. Como sabemos tan bien como Sella, Marín era una extranjera en el santuario de Atena en Grecia. A pesar de que ella demostró su poder conquistando la armadura plateada de águila, Shina de Ophiuco y sus subordinados griegos continuaron persiguiendo tanto a Marín como a su discípulo C. A pesar de vivir con esta persecución proveniente de la amazona de Cobra, Marín continuó entrenando a Sella hasta el final. Además, por supuesto, de ayudar a su discípulo a escapar del santuario de Atena. Sabiendo que Sella estaba buscando a su hermana perdida y también sospechando de que el santuario ya no era un lugar seguro para él. Demostrando así que Marín, a pesar de ser una maestra muy estricta, se mantuvo fiel a su discípulo hasta el final. Posteriormente fue enviada a Japón por el gran maestro del santuario, junto con los caballeros de plata, con la misión de matar a Sella y los caballeros de bronce. Sin embargo, como sabemos, una vez más, Marín demuestra su lealtad, tratando de salvar a Sella a toda costa. Incluso trató de engañar a los caballeros de plata con ilusiones y posteriormente derrotó a Asterion, el perro de caza. Donde también entendimos lo poderoso que es el cosmo de Marín. La rivalidad entre Shina y Marín En el manga de los caballeros del Zodíaco, la rivalidad de estas dos amazonas también es clara. Sin embargo, no hay muchos enfrentamientos entre ambas. Pero en el anime, Shina y Marín pelean varias veces. La primera vez ocurre cuando Sella huye del santuario. Marín aparece en el Coliseo luchando contra Shina en un combate de entrenamiento. Shina pelea con fiereza. Marín logra esquivar sus golpes, pero se cansa rápido. Shina trataba de vengarse, mientras que Marín solo trataba de defenderse. Sin embargo, en esta batalla no utilizan su armadura, sino simples protecciones de entrenamiento. Shina usa su ataque de garras de trueno para golpear a Marín. La amazona de Ofiuco luego procede a golpear a su oponente. Marín, incapaz de reaccionar a los golpes que estaba recibiendo, resulta gravemente herida. Pero Ayori interrumpe la pelea, salvando a la amazona plateada. Y al menos en esta pelea, Shina superó a Marín. Curiosidad número 3 Marín se enfrenta a Haki. Después de la lucha contra los Caballeros de Plata, comienza la batalla de las 12 casas zodiacales. Y durante la batalla entre Caballeros de Bronce y Caballeros de Oro, Marín regresa al santuario de Atena. Queriendo ayudar a su pupilo Seiya a proteger a Atena, Marín termina siendo interceptada por Haki, un soldado muy cruel cuyo único interés era matar. Marín desprecia el comportamiento de Haki y trata de derribarlo. Pero Haki, a pesar de que es solamente un soldado, resulta ser un guerrero muy poderoso. En su lucha contra Marín, intenta torturarla hasta la muerte. Sin embargo, en algún momento, Haki pierde el equilibrio y cae por un acantilado, llevándose a Marín con él. Sin embargo, la amazona plateada logra sobrevivir y va directo a las 12 casas zodiacales. Recordemos que esta batalla entre Marín y Haki es exclusiva del anime clásico. Curiosidad número 4 La Máscara de Plata En la batalla de las 12 casas, Marín logra salvar a Seiya una vez más. Se las arregla para llegar a su objetivo, llegando al Jardín de Flores, el camino entre la casa de Pisces y la habitación del Gran Maestro. Seiya había caído inconsciente debido al efecto de las rosas reales del diablo. Marín no lo piensa dos veces y se quita la máscara y se la pone a Seiya. El caballero de Pegaso recupera lentamente la conciencia, mientras que Marín se expone a los defectos nocivos del aroma de las rosas. Seiya luego quema su cosmos y con el ataque de meteoro de Pegaso, destruye las rosas en las escaleras. Le devuelve la máscara a Marín sin mirarla a la cara y deja a su maestra al cuidado de Sheena, que parece ayudarlos a... En la saga de las 12 casas, Marín revela que visitó a Star Hill y encontró el cuerpo del verdadero Gran Maestro, que Seiya se estaría enfrentando a un impostor. Para quien no lo sepa, Star Hill, también conocido como el Monte de las Estrellas, es el lugar sagrado donde el Gran Maestro perdiste el destino observando las estrellas en el cielo. La Colina de la Estrella es el punto más alto del Santuario de Atena, siendo un lugar de difícil acceso para la gente común e incluso para los caballeros. Este lugar tampoco permitía la entrada de más nadie más allá que el Gran Maestro. En la Casa de la Cima de la Colina se guardan varios secretos antiguos sobre Atena y su santuario. Curiosidad número 6. El aspecto de Marín. El rostro de Marín es un completo misterio para todos, debido a que la Amazona plateada nunca reveló su verdadera apariencia. Incluso en la Saga de Hades, donde ella, junto a Sheena y otros caballeros de bronce, protegen a Seika, la hermana de Seiya. Ahí, Sheena tiene la máscara rota, pero Marín mantiene la máscara en su rostro, por lo que su identidad nunca fue revelada. En la Saga de Poseidón, la general Marina Caza se transforma en Marín y revela el posible rostro de la Amazona. Sin embargo, no podemos tomar esto como su apariencia real. En la película live-action de los Caballeros del Zodíaco tendremos a la maestra de Seiya, y lo que llamó mucho la atención fue la máscara del personaje. Muchos encontraron que la máscara era un poco extraña. Sin embargo, el director explicó que se inspiraron en el rostro de Atena de las estatuas griegas originales. Lo cual tiene mucho sentido, pero ¿qué opinan de la aparición de Marín en la película de live-action? ¡Coméntenlo! Curiosidad número 7. Significado del nombre Marín. En japonés, el nombre Marín significa campana que anuncia el mal. Así, en la película del Prólogo del Cielo alude a su nombre, ya que en ella podemos ver las campanas que lleva Marín y su hermano, Toma de Ícaro. Ya que estos son una especie de campanas con un aspecto diferente. Y con ellos Marín puede identificar a Toma como su hermano, ya que ambos fueron separados en la infancia. Curiosidad número 8. La apariencia secreta de Marín de Águila. Además de la película live-action, recientemente se reveló otra aparición secreta de la Amazona de Plata. Como sabemos, recientemente un youtuber llamado Ray Mona descubrió un episodio piloto de una versión americanizada de Caballeros del Zodíaco. El nombre de esta serie es Guardianes del Cosmo, y en él tenemos una nueva versión de los Caballeros de Atena y su historia. Incluso se cambió el nombre de los cinco protagonistas y de la propia Atena. Marín es uno de los personajes originales de Saint Seiya que se utilizó en esta extraña animación. En el episodio piloto, su nombre no fue revelado en esta versión, pero la apariencia de la Amazona es prácticamente la misma. Ella continúa usando una máscara y una armadura. Sin embargo, el color de esta prenda es el blanco. Curiosidad número 9. La armadura dorada utilizada por Marín. Marín tiene cierta intimidad con el Caballero Dorado Ayoria de Leo, ya que en varios spin-off e incluso en el manga original muestran cierto grado de amistad. A pesar de la diferencia de poderes, podemos imaginar cómo sería la armadura dorada de Marín. Porque incluso siendo cercana a Ayoria, ella nunca utilizaría la armadura de León Dorado. Que Marín nació el 18 de marzo, por lo que es Pisces. Así que podemos teorizar que por eso, tal vez, la Amazona Plateada era tan resistente al aroma venenoso creado por las rosas de Afrodita. ¿Será que Marín, siendo signo Pisces, nació con cierta resistencia al olor de las rosas? Comenten su opinión y vamos ahora con la última curiosidad. Curiosidad número 10. El sucesor de Marín. En la saga de Saint Seiya Omega, lamentablemente, Marín no participa en la historia. Dejando a entender que la Amazona Plateada habría muerto en la guerra contra el dios Marte. Sin embargo, en este anime, tenemos a la sucesora de Marín, una nueva amazona que viste la armadura del águila. Pero como no todo es tan sencillo, en la saga Omega, la armadura de águila ya no forma parte del rango de plata y ahora es parte del rango de bronce. Y es Yuna, la joven amazona que utiliza esta armadura. ¿Les gustaron los 10 datos sobre Marín de Águila? Díganmelo en los comentarios y, por supuesto, gracias por ver este video hasta el final. ¡Hasta la próxima! ¿Alguna vez han sentido todo el poder del cosmos?